Y dice, pero sentite como en tu casa, entró en el baño y salió un slip. Ah, muy bien. En la casa el tipo salía guapo. A ver, primero y principal, si venimos con el mate, como me siento en casa, acá Santiago y Compla también es mi casa, así que aprovecho a toda la gente, la verdad, felicitaciones Fabio Randán, porque la verdad, impresionante cómo se ve el canal en los kilómetros. Sí. Vengo de los kilómetros también y vengo chequeando con el monitor. Sí. Y aprovecho a Nahuel, Nahuel Tula, que está grabando. Él también te está monitoreando, está grabando con una aplicación que después te voy a pasar, porque la gente que por ahí, no sé, ponele, ¿no? La semana que viene, y esto se va a estar ocurriendo. Viene, no sé, viene un conjunto en vivo. Y es el pariente del tío, del vecino, del padrino que vive a la vuelta de la casa de la señora que te escucha hace un montón. Sí. Y dice, yo lo voy a grabar, entonces, hay una aplicación que te va a permitir grabar desde su celular lo que está viendo en el 5. Ah, muy bien. Y lo que está viendo también en la página web. O sea que está bastante completita, después yo te voy a pasar el dato, como siempre lo tecnológico siempre pasa por el gaucho por el mundo. Antes me decían el profe, ahora no sé. No, ahora es un gaucho por el mundo, porque el próximo destino, ¿cuál va a ser? ¿Se puede decir o todavía no? Y sí, el 24 de diciembre, en realidad está hoy llegando el 25 de diciembre a Londres. Ah, muy bien. Vamos, vamos. Sí, se ríe Fabio, pero bueno. No, pero es verdad. Sí, sí, sí. Aunque parezca mentira, no, es verdad, es verdad. Por eso se llama un gaucho por el mundo. Después le vamos a decir para que la gente visite la página. Y después van a decir la gente, ah, por eso dice el gaucho por el mundo. Por eso el gaucho por el mundo. Y bueno, después estamos retornando para el Día de Reyes a Madrid. A Madrid, muy bien. Así que así va a ser. Y después, no sé, para donde el viento me lleve, tal vez Sicilia, Italia, tal vez. Ahí está, muy bien. Y todas esas imágenes después las voy a compartir con la gente de Canal 5, con la gente de la radio. ¿Cómo se va preparando el gaucho con el idioma? Bien. Bien. Sí, bien, bien. Vamos medio China-China. No, 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 no. Bien, bien. Por ejemplo, mirá, hablando de eso, yo le voy a pasar a la gente, lo digo por experiencia, ¿no? Porque vos decís, lástima que estamos ya casi al cierre del programa. Vamos a pegarle hasta las 12 en punto. Atención, ¿eh? Vamos a terminar a las 12 en punto el programa. Sí. Pero previo a eso, vamos a hacer el sorteo, ¿sí? Sí, seguro, seguro. Y a la gente de Canal 5, bueno, que se preparen porque después a las 12 viene Bonanza y, bueno, todo lo que ustedes ya saben, que ven en la tele, ¿eh? Bueno, mire, yo le voy a compartir, Fabio Arandán, algo con usted, con toda la audiencia, que es el ejército más grande de todos los ejércitos, porque la verdad que esta radio ya... Ya más no sé qué puede hacer. Sí. Imagínate, medios televisivos a full, ¿eh? Con más de 5.000 televidentes, no cualquiera, Fabio. La verdad, gracias a Dios. No cualquiera, yo creo que TV Suárez te lleva para trabajar en Canal 3, ¿eh? Qué lindo sería. Seguro que sí. Y, bueno, y volviendo al tema, a eso sumale. La gente te ve por la radio, te escucha, o sea, te escucha por la radio, te ve por la página de internet y te ve por Canal 5. Muy bien. O sea, más de eso. Y con respecto al tema del idioma, te decía, y ahí voy a compartir, me ha resultado muchísimo, si no, no te estaría dando este testimonio, estoy por viajar por Europa, ahora en las fiestas navideñas, y empecé a ejercitar algo que una persona una vez me dijo y me dice, ejercitalo durante 21 días y vas a tener resultados extraordinarios. Y me resultó. Muy bien. Entonces lo comparto, pero ojo, tiene que ser 21 días seguidos. A ver, ¿de qué se trata? Te la voy a decir en tres idiomas, ya que me estás diciendo vos con el idioma. Te la voy a decir en inglés, te la voy a decir en italiano y obviamente en castellano. Aunque el italiano se va a entender un poquito más. Vamos con el difícil, con el inglés. Yo soy un milagro inesperado porque yo soy un milagro creado. Y en castellano que sería yo atraigo un milagro inesperado porque yo soy un milagro creado por el todopoderoso. Amén. Muy bien. Bueno, don Sergio Brandán, yo contaba recién acerca del bono que se viene. Un bono porque nosotros estamos dando lo que recibimos. Nosotros recibimos mucho el aprecio de la gente, recibimos mucho el patrocinio de la gente porque la gente con su bono. La gente, vos fíjate que en el momento más difícil donde, por ejemplo, lamentablemente muchas radios de gente colega han tenido que cerrar sus puertas, Santiago Icopla continuó y firme. Continuó firme porque tuvo el apoyo y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo por mucho tiempo. El apoyo de la gente porque Santiago Icopla durante la pandemia no tenía locutores, no tenía productores, no tenía nada. ¿Pero sabés por qué pasa eso, Fabio? Porque Santiago Icopla no le miente a la gente. No le miente. Siempre lo que dijo Santiago Icopla lo cumplió. No voy a empezar con polémicas o dilemmas que cada uno hace de su rancho lo que quiere, ¿verdad? Sí. Pero Santiago Icopla se destaca por eso porque no miente. Lo que promete lo cumple. Si no, ¿quién? Decime vos, Fabio, a ver qué radio de todo el partido de la matanza y me juego hasta decirte de todo el conurbano bonaerense ha podido entregar semejante premios. La cantidad de vehículos, la cantidad de premios que han decorado la casa y ¿quién entregó eso? Nadie, nadie. Y hay testimonio fiel a través de foto, a través de video, que lo vine escuchando cuando vos lo decías en la radio. Está bueno que la gente, esta nueva audiencia, que en este caso es la teleaudiencia de Canal 5, que tal vez no conoce Santiago Icopla, que ahora sí obviamente la va a conocer porque son hermanitas. Santiago Icopla y Canal 5 son hermanitas, entonces está bueno que la gente y el público nuevo, que le damos la bienvenida, pueda en este caso conocer las grandes cosas que ha hecho Santiago Icopla, porque no miente. Gracias a Dios. Señor, a ver, cuénteme una cosa. Yo hace un ratito se habrán dado cuenta, perdón, estamos en vivo, que iba hilando un premio tras premio. Porque decía, hablaba de, por ejemplo, de lavar ropa, que iba a lavar la ropa para ponerme lindo y después salir, pero antes de eso iba a ir a agarrar algo del freezer. Bueno, te iba hilando todos los premios del primero hasta el último, que son 10, ¿eh? A razón de 300 pesos cada premio, 3.000 pesos el bono, aprovechen. Te digo una cosa y me atrevo a decir que esto es un gran desafío para la audiencia de Santiago Icopla. ¿Por qué digo para la audiencia? Porque se suman los televidentes de Canal 5 y me atrevo a decir que vamos a vender todos los números, ¿eh? Sí, totalmente. Todos los números los vamos a vender. Totalmente. Así que... No te quede ninguna duda, si antes, cuando Santiago Icopla Radio, ¿sí? Trabajaba y vendía todo, imagínate ahora la gran cantidad de audiencia, televidencia, que se incorpora a este nuevo medio multimedial, ¿cómo no lo va a hacer? Lo va a superar. Sergio Brandán, nos hiciste reír mucho ese día en el rancho de Ezequiel. Sergio Brandán va a estar a cargo de uno de los micros en la coordinación, ¿no es así? Sí, sí, sí. ¿Le vas a tirar algunos chistes, algunas edificias de chistes? Sí, obviamente. No, y ahora no, que vengan, que se anoten. Está ahí, obvio. No, es que ya tenemos 5 micros llenos y ya no podemos llevar más. Es como la hinchada de boca, Fabio. Nos decía... A donde va llena los lugares. Le decía Graciela del rancho de Ezequiel, Fabio, por favor, no traigan más gente. No, no. Así que gracias a Dios el apoyo a la gente. Bueno, Sergio Brandán nos va a contar chistes ese día, entonces. Sí, seguro. Es más, subiendo el micro ya voy a ir contando chistes. Ah, muy bien. La última vez que fuimos al rancho de Ezequiel, sí, bueno, creo que hubo una hora, hora y media de viaje. Y bueno, imagínate, yo iba tan contento como la gente, ¿no? Y pedían otra y otra y otra. Lástima que no me avivé de pasar el sombrero. Ah, bueno. Esta vez creo que me voy a llevar mi sombrero que no lo traje. Bueno, a ver si tenemos alguna colaboración. Gracias por haber venido a visitarnos esta mañana. Por favor, muy orgulloso de también pertenecer a este gran cuerpo de Santiago y Copla. Con pequeño aporte y granito de arena, eso siempre está bueno porque la gente se merece lo mejor. Por eso tiene lo mejor. Lo mejor está acá, en Santiago y Copla, en Canal 5 TV, Radio Publicidad, a pleno. Hablando de publicidad, hay gente que me está preguntando, Fabio, por la publicidad. Yo le dije que, bueno, no se van a quedar afuera porque va a salir con todo ahora que este centro multimedial está compuesto por radio, páginas web y televisión. Vamos a empezar a armar algunos planes de venta a medida para ello. Que ya empezaron a preguntar y creo que me voy a empezar a vender yo personalmente. Y bueno, va a estar bueno para los clientes que tengo. Y bueno, obviamente van a querer estar en la radio, en la tele y obviamente en la página con algunas promociones súper más que especiales. Gracias, Sergio, por haber venido. Pero por favor, a ustedes que tengan un muy, muy buen día. Y chivediamo domani, chivediamo súbito. Nos vemos hasta mañana, nos vemos pronto. ¡Qué grande! ¡Chau, chau! Vamos con un poquito de música, Colearse. Después cuando volvemos vamos a estar con Paola Carabajal que nos va a contar más mensajes. Y...